Aunque todavía no está completamente descifrada la química que se produce en el cuerpo antes, durante y luego de una relación sexual, sabemos que esta aporta información sobre los beneficios que tiene el sexo en la salud. Especialistas consultados por un periódico en Argentina coincidieron en los beneficios físicos y psicológicos de una sexualidad plena. Y también ayudaron a descartar algunos mitos, como el que dice que el sexo permite bajar muchas calorías. Apenas equivale a subir y bajar dos o tres pisos de un edificio, pero yo se los recomiendo más que subir y bajar las escaleras. ¿Cómo podemos mejorar con el sexo nuestra salud? Pues bueno, primero que nada, a nosotros nos mejora la autoestima. Desde el aspecto psicológico, una buena actividad sexual eleva la autoestima, lo que permite estimular la creatividad y promover el autoconocimiento. Seguramente después de tener relaciones sexuales te sientes mucho mejor y mucho más atractiva. También afianza el amor en la pareja. Esto por supuesto tiene una explicación psicológica que también físicamente es explicada porque la hormona del cariño es producida como efecto de las caricias. Así que cada vez que te acarician, cada vez que tienes sexo te sientes mucho mejor y te sientes querida. También el sexo ayuda a prevenir enfermedades. En plena intimidad el organismo entra como en una revolución química que fortalece el sistema inmunológico en la medida que mejora la función de nuestras células blancas que son las ligadas a las defensas contra las enfermedades. Así que si te estás sintiendo un poquitico mal y tienes de repente relaciones sexuales, puede ser que tu cuerpo empiece a sentirse mejor y no desarrolles eso, una gripe que te quería venir o algo así. Por supuesto, si ya estás enfermo no te lo recomiendo. Después podemos hablar de que también mejora la circulación, preservar también la función orgánica de los genitales es importantísimo cuando estás teniendo una relación sexual. Y una vida sexual activa, oxigena y mantiene la circulación de tu cuerpo y la estructura muscular. Por supuesto, es como el ejercicio, si lo practicamos más tiempo y durante más tiempo nuestro cuerpo empieza a sentirse mejor y por supuesto te vas a dar cuenta que empiezas a durar un poquito más. También el sexo nos ayuda a dormir mejor. El cuerpo genera endorfinas, lo que permite una función reguladora del sueño, una especie de efecto somnífero. Has comprobado que después de tener una relación sexual de repente empiezas a sentir sueño después de conseguir el orgasmo, pues bueno, es natural que lo sientas. O de repente te pasa como de repente me pasa a mí que empiezo a sentirme más acelerada y después me va el down. Pero claro que también después me lleva a la cama a dormir. También una relación sexual activa mantiene el deseo. El acto sexual permite conservar en equilibrio los niveles de testosterona en los hombres y en las mujeres, una hormona que predispone y motiva el deseo. Yo no sabía mucho lo de la testosterona hasta que me hice un examen de hormonas y vieron que mi testosterona estaba down. El médico me preguntó si yo tenía sexual drive y yo le dije sí. Me dice no deberías de tener porque la testosterona la tienes en el piso. Eso tiene que ver mucho con el deseo que tengas y esa motivación. Así que tener sexo también estimula que tengamos, estemos más predispuestos a la acción. También regula el estrés. Disfrutar del sexo es señal de que no hay altos niveles de ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos teniendo sexo por supuesto nos conectamos con nuestra divinidad y nos desconectamos del consciente, de lo que estamos pensando todo el tiempo. Y eso nos libera del estrés. Para nosotras las mujeres, esto tengo una buena noticia, nos ayuda a regular el ciclo menstrual. Cuando tienes relaciones sexuales seguidas, tu círculo o tu ciclo menstrual se ayuda a regular y eso permite que tengamos, por supuesto, que estemos más sanas. Y como último, aumenta la expectativa de vida. Imagínense que nos digan que teniendo sexo podemos vivir más. Mantener sexo regularmente a lo largo de la vida contribuye a vivir más. Y yo no diría vivir más, sino diría a vivir mejor. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Cualquiera de estos consejitos los puedes leer en nuestra página web también de breakfastcontigo.com Y también en mi Twitter, arroba la hora termine, arroba chicanol. Nos vemos como todos los días. Un besito.